¿Qué tal? Verán, es tal el potencial didáctico de los museos en general y de los museos arqueológicos en particular que algunos autores consideran que su estudio debería formar parte del círculo y del currículum mediante la elaboración de las correspondientes unidades didácticas. El museo es una institución permanente, sin finalidad lucrativa, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierto al público que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe para fines de estudio, de educación y de deleite testimonios materiales del hombre y su entorno. Estamos en Nerja, porque Nerja es azul, azul como el verano de la serie televisiva, azul como la lámina de agua en la que hunden sus manos los acantilados de maro. Nerja, Nerja es azul, como el azul es el mar al que se asoma el balcón de Europa. Nos hemos trasladado hoy a Nerja porque quiero que conozcan en detalle una de sus grandes maravillas, el Museo Arqueológico de Nerja. Comenzamos, porque vivimos en un microclima y este microclima genera vida. ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, y el Museo de Nerja es el Museo de la Historia de Nerja. Pertenecemos a la Fundación Cueva de Nerja, que es una fundación pública, en la que tenemos la famosísima Cueva de Nerja, y lo que es el museo, que lo que pretendemos es explicar la rica historia del municipio, desde la prehistoria hasta prácticamente el siglo XXI. y también lo que pretendíamos es que mucha gente que iba exclusivamente a ver la cueva pues tuvieran un interés más de visitar el pueblo es decir que no sólo se quedaran en la propia cueva que está a cuatro kilómetros desde aquí de lo que el centro de la localidad porque el museo está justo detrás del ayuntamiento de nerja en el centro de la ciudad y lo que pretendíamos eso es que la gente una vez que habían visto la cueva se desplazaran al pueblo vieran el pueblo por supuesto y conocieran la historia de la localidad y también de la cueva de nerja porque al final el museo se ha convertido en un complemento perfecto para lo que es la visita de la cavidad porque en la cueva no se explica todo y aquí sin embargo pues lo que la gente no ha terminado de ver o de conocer in situ pues lo pueden ver y conocer aquí bueno pues aquí estamos justo al lado del señor de ramán primero primero hemos pasado por un una sección que dedicado a los fenicios porque empezamos el recorrido por los fenicios no por la prehistoria y después cuando expliquemos la prehistoria daremos las razones no de ese circuito nada habitual si tenemos una sección también dedicada a roma que tenemos detectadas dos grandes villas dedicadas al salazón pero bueno no se ha excavado y por tanto simplemente lo que hacemos puntualizar la ubicación y todo lo que es la característica pero como personaje muy importante en la que explicamos en la sala 1 es abderramán el desembarco siempre se ha atribuido que abderramán desembarcó en almuñécar pero en la fuente especifican que desembarcó al oeste de almuñécar en una playa ubicada al oeste de almuñécar tenéis que tener en cuenta que en el siglo octavo no habían prácticamente ningún asentamiento en la costa que era almuñécar y málaga entre esas dos localidades no existía absolutamente nada por tanto las crónicas lo que van buscando es un referente para que se ubique perfectamente donde desembarcó está este personaje tan importante para la historia del ándalus porque porque este es el primero mella que entra aquí en la península y el que funda la dinastía omeya que abarca los siglos más prenderosos de lo que sea el ándalus el constructor por ejemplo de la mezquita de córdoba pero sí conocemos que hay una fuente nueva en el que se dice el nombre del desembarco de esa playa que estaba ubicada al oeste de almuñécar y es billud brillana que como podréis comprobar se parece mucho a una famosísima playa de nerja que es burriana por tanto está claro que abderramán primero cuando fue bueno huyó de la gran matanza que se produjo en su familia desde siria hasta hasta aquí desembarco en la playa de burriana por tanto en los que actualmente nerja porque nerja en el siglo octavo todavía no existía nerja es una fundación de abderramán tercero ya en el siglo décimo con la bajada al llano de la población que se reveló contra córdoba a finales del siglo 9 principios del día bueno juan bautista otra de las dependencias en la sala del museo de nerja y además con un protagonismo muy muy especial nos adentramos en la necrópolis en algunos de los restos que encontrabais en las necrópolis de nerja y de mar o mar o muy importante porque de nerja tienen dos grandes núcleos de población la propia nerja y mar o que ambas son fundaciones de abderramán tercero ya hemos dicho antes nerja que por cierto siempre se dice que nerja era en árabe como se llamaba su nombre en árabe era el narixa y no gracias a un poema que hemos traducido de inside del siglo 13 sabemos que el topónimo en árabe es narija narija que posiblemente en el dialecto andalusí dirían narja narja y de ahí en el general pero efectivamente mar o también es una fundación en que en árabe era mar o un topónimo preislámico igual que en erja y aquí tenemos precisamente a dos individuos excavados en 2004 en la necrópolis de la alquería de mar o no se hizo la autovía y se excavaron cerca de 400 tumbas nada muy sencilla porque estamos hablando de un asentamiento rural con cubiertas de la jae o cubiertas de texas pero estos dos personajes estas dos personas tienen un gran interés desde un punto de vista antropológico y es porque esos dos agujeritos que tienen son la señal de que se le practicó una trepanación la cirugía estamos hablando del siglo 10 y se le practicó la trepanación uno por abrasión y otro por rotación son dos tipos los días desde ahí se les acaba por el tumor o la rotura que tuviese el coágulo es muy interesante no sólo porque se le practicó sino que también sabemos que sobrevivieron a las operaciones y además que sobrevivieron bastante tiempo por tanto murieron de mayores de viejos a pesar de que lo tuvieron que operar y con una complejidad tan enorme que tendría esta cirugía por tanto en un sitio tan remoto como mar o estaría tan aislado porque aquí la geografía es bastante abrupta y complicada no que se hicieran este tipo de cirugías y que sobrevivieran las personas es casi un milagro no pero bueno una demostración más de lo adelantada que estaba la civilización andalusí y sobre todo en una época tanta y tan antigua como el siglo 10 vamos a continuar conociendo el magnífico museo de nerja estamos ubicados en la zona donde está dedicada precisamente una de ellas a las torres costeras que no son pocas que son bastantes las reglas vigías y obviamente la raíz de lo que nosotros conocemos ahora mismo como el balcón de europa efectivamente esto era el balcón de europa este era el balcón de europa el castillo es curioso porque es una de las cosas que más atención no presta a la gente porque ahora vamos al balcón de europa y es magnífico ese balcón precisamente abierto al mar no también pero encima de eso bueno mejor dicho en esa ubicación había un castillo castillo que se construyó por orden de la reina juana primera de castilla en 1502 y que como muchos de nuestras fortificaciones en el siglo 19 en las guerras napoleónicas pues fue arrasado por los británicos para que los franceses no la ocuparan y es de vital importancia este castillo porque a raíz de que se construye en esta ubicación pegado al mar en la actual nerja empieza a crecer no porque tenemos que tener en cuenta que tanto mar o actual como nerja actual no están ubicadas en la mar o y la nerja andalusí están más retiradas la gente empieza a sentarse aquí en el entorno del castillo buscando la seguridad porque aquí no quería vivir absolutamente nadie por el tema de la piratería de los secuestros que había abundantemente ya sabemos que en 1533 no vive nadie en nerja ni en mar o pero a raíz de que se van instalando las grandes ingenios azucareros a finales del siglo 16 viene mucha gente mucha población no tienen donde vivir y el ayuntamiento de vélez málaga porque cuando se conquista todo este territorio en 1487 pertenece directamente al ayuntamiento de vélez málaga ordenan a los alcaldes pedaños de la localidad construir casas en el entorno del castillo para que los trabajadores de los ingenios puedan vivir en condiciones entonces ahí cuando ya se empieza a desarrollar la ciudad como tal como la conocemos actualmente pero por desgracia este balcón de europa imagínate con un castillo como si fuera peñíscola no absoluta sería magnífico pero bueno la historia y las vistas tan espectacular tendríamos mejor vista todavía tendríamos 10 metros más de altura que maravilla que maravilla pues sí este es el lugar primigenio de lo que ahora conocemos mundialmente como el maravilloso balcón de europa el castillo de nerja junto también acompañado como decíamos no de las torres costeras que tuvieron un grandísimo protagonismo a la hora de empezar a defendernos de los piratas otomanos y demás claro la gente se piensa que las torres almenaras son de época andalusí quedan muy pocas y eran también muy escasas aquí tenemos seis de las seis la mayoría son de época del principio del siglo 16 sólo tenemos una la gota de felipe segundo que son las gran el gran número de torres que vemos en toda la costa malagueña son de esta época de segundo y de carlos tercero que también un gran reformador de todo lo que es la defensa de la costa de época andalusí si teníamos una que la llamada actualmente torrecilla que en el siglo 18 se derriba para construir una nueva pero la única que daba cobertura de protección a la costa a la narija andalusí que estaba un kilómetro y medio ahora estamos en la sala dedicada a lo que es la puebla de nerja hablamos de distinto hito histórico desarrollado en el siglo 18 y es cuando en nerja como entidad urbanística se consolida se desarrolla sobre todo gracias a las distintas instalaciones de ingenio azucarero que provoca que haya aquí bastante dinero y una serie de obras interesantes que como decíamos consolida de un punto de vista urbanístico a la ciudad pero tenemos aquí una pieza que nos parece muy interesante que es el libro de privilegio que la firma la reina juana primera de castilla en 1505 y qué quiere decir un libro de privilegio pues precisamente como decíamos antes antes la gente no quería vivir en estos territorios costeros porque había muchísimos peligros la piratería pues estaba al orden del día había secuestro había asesinato había saqueos constantes y por tanto todo este territorio se queda deshabitado y la corona que tiene una necesidad urgente de poder poblar todo este territorio tan vasto pues hace una serie de concesiones a la gente que quiere vivir concretamente en nerja y en torrox y por tanto se firma este libro de privilegio donde se desarrolla una serie de impuestos que la gente tiene no tienen que pagar una serie de premisas de privilegios como dice el libro para todo aquel que quiera vivir aquí pero por qué está este libro si no es del siglo 18 porque hemos dicho antes que era una sala del siglo 18 porque el ejemplar que exhibimos es el que firmó felipe quinto porque todos estos privilegios son firmados por los sucesores de juana primera de castilla y el último rey que lo que lo refrenda es felipe quinto y tenemos la suerte de tener el libro original que está hecho en pergamino y con esta ledra tan magnífica y lo que se hace es simplemente eso es ratificar esos privilegios que 200 años antes pues había concedido la reina aquí tenemos una pieza muy energeña y de la que nos sentimos muy orgullosos los energeños y el museo porque cuando estábamos diseñando la reforma que se emprendió en el 2017 esto no estaba contemplado y resulta que había gente que nos donaban muchas piezas y cada vez que nosotros donaba una pieza pues lo publicamos en el periódico para que hace el efecto llamada y resulta que un buen colaborador nuestro adolfo mollano de frijiliana me llama me dice tengo el famoso escudo del ayuntamiento de nerja que estaba desaparecido nadie sabía dónde estaba este escudo resulta que como hemos dicho antes nerja cuando es conquistada por los reyes católicos no es un municipio independiente pasa directamente a pertenecer al gran municipio de vélez malo y pero ya en el siglo 19 con la gran reforma que hubo en españa a partir del año 30 pues si se independiza y se constituye el ayuntamiento de nerja y el primer edificio que se construye con ese fin es en el balcón de europa y si vamos ahora en la actualidad veremos que a la entrada del balcón de europa hay unos arquitos que es donde estaba este edificio que se ve en la fotografía esto se derriba en el año 63 y el escudo lo guardan y se pierde y resulta que lo querían tirar y este señor que trabajaba en los servicios operativos lo guardó y lo construyó y aquí tenemos el gran escudo de nerja que ocurre que ya nos picó la curiosidad y lo que queríamos saber es de dónde salía la iconografía del del escudo municipal sobre todo teniendo en cuenta que en nerja no es un municipio marinero es un municipio de agricultores que se dedicaba desde el siglo 16 hasta prácticamente la actualidad a la caña de azúcar entonces nos llevamos mucho la atención y empezamos 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 a tirar del hilo y gracias al gran historiador paco capilla en el archivo municipal encontramos una documentación de una gente de una cofradía que se llamaban los matriculados del mar que eran gente importante con dinero que estaban en una matrícula en una lista para el ejército para la marina española y cuando en el siglo 18 y cuando el rey necesitaba a marineros pues tiraba de esa lista pues esta cofradía que era una cofradía potente tenía un escudo en el que toda su documentación iba ansellado incluso obras benéficas que yo no hacía como por ejemplo en la iglesia de nerja que financia este este altar vemos que tiene este escudo es decir que el escudo actual de nerja viene del escudo de los de esta cofradía de los matriculados del mar no sabemos por esa transferencia desde lo que es entre comillas privado a lo municipal pero pensamos que seguramente el primer alcalde que estuvo nerja como municipio independiente fueron matriculado del mar y adoptó ese escudo que era un escudo bastante bien conocido como insignia municipal estamos en la sala que explicamos un poco ya el desarrollo finales 19 del siglo 20 con la importancia que tiene la industria del azúcar aquí que es la base económica de la población pues hasta la década de los años 80 y como tú muy bien dice teníamos que hablar sí o sí del cine que ha tenido mucha repercusión en nerja porque como nerja es tan sumamente bonita ha sido objeto de infinidades de series y evidentemente la más famosa que le dio un auge a la localidad impresionante es verano azul verano azul y además tenemos la suerte que uno de los personajes en el miguel joven el que encarnaba al personaje el pequeñito del tito pues colaboró nuestro trabajar en la cueva de nerja como guía y y no hizo una donación de dos piezas únicas que es la claqueta la única claqueta que se utilizó para grabar los 19 capítulos la tenemos nosotros aquí no la tiene televisión española la tiene el museo de nerja y el guión inédito es un guión que no se conocía de un capítulo que no se llegó a rodar a rodar porque inicialmente verano azul tenía 20 capítulos y se rodaron 19 pues concretamente el capítulo 16 que se llama la exclusión no se pudo grabar porque consistía en la trama del capítulo consistía en que había un incendio forestal en la sierra y la pandilla que estaba por allí se perdía tito y me parecía que había muerto pero ellos querían hacer un incendio controlado y el icono le dijo estoy loco que no había las tecnologías que hay ahora y resulta que bueno que eso se quedó en el cajón y el guión el guión que le dieron a tito para que sólo aprendieran lo tenemos nosotros es decir que de verano azul que fue o es posiblemente la serie más importante del cine español más longeva y más longeva y que se repone todos los años y que se emitió en 46 países del mundo ojo que no cualquier cosa pues de esa serie tan emblemática para el cine español tenemos dos piezas únicas que ni tan siquiera la televisión española tiene qué maravilla qué maravilla y perdón y lo que tú comentabas de esas dos piezas efectivamente tenemos dos piezas muy energeñas vinculadas a dos grandes acontecimientos que transformaron a españa y que tuvieron una repercusión mundial que fue la adhesión a la comunidad económica europea en el año 86 y la olimpiada de barcelona por tanto hubo una escultura a horrible tener un gran escultor cordobés que tuvo una gran repercusión incluso internacional hizo una maqueta para una escultura que está colocada a la entrada del pueblo desde nerja y la maqueta en bronce la única maqueta que hizo para después hacer la escultura principal la tenemos aquí que no la donaron y la antorcha olímpica que pasó por aquí por poner ja pues la tenemos nosotros qué maravilla qué maravilla y evidentemente la sala acaba con uno de los grandes acontecimientos históricos que eso es verdad para la el conocimiento y la expansión turística de nerja que fue el descubrimiento de la cueva y por eso no empezamos por la prehistoria empezamos por los fenicios acabamos en esta sala con el descubrimiento de la cueva y una vez que descubrimos la cueva gracias a los cinco niños de maros en 1959 bajamos al sótano menos uno que simula una cueva y conocemos pues toda la historia de la cavidad aquí explicamos desde la fundación de perdón de la formación de la cueva con toda la importancia que tiene de un punto de vista geológica arqueológica y biológica porque eso es muy importante reseñar a eso que la cueva no es sólo un tratamiento arqueológico son muchas cosas más y todos los materiales arqueológicos que han ido saliendo desde las primeras excavaciones del año 59 hasta la actualidad porque se sigue investigando y se sigue excavando en la cueva y por tanto tenemos piezas tan importantes como pepitas que ya hemos hablado como una plaqueta espectacular que no hay ninguna en el mundo con un ánade con la cabeza de un pato parece grabado que tiene en torno a 12 15 mil años de las primeras manifestaciones de los soliformes que después se expanden tanto en la cultura del cobre y sobre todo del bronce pues tenemos una pieza de época neolítica donde ya aparecen esas primeras manifestaciones de soliformes distintos rituales de enterramiento la cueva se convierte en un gran cementerio pepita es uno de los ejemplos pero tenemos una serie de restos óseos donde vemos un rito interesante de enterramiento que es que los muertos los despedazan y le quitan todo lo que es la carne y con los huesos los meten en una solución líquida con un líquido rojo que son el mismo líquido que después utilizan para la pintura y ahí tenemos la vitrina de los niños rojos no que son una serie un enterramiento de niños pequeños que hicieron con ese con enterraron con ese tipo de retiro a y el famoso ramón que es un enterramiento con un túmulo que también es muy exclusivo de la cueva de melja de las primeras manifestaciones tumulares dentro de una de una cueva en el que vemos esa peculiaridad que el túmulo está pintado de rojo pero el muerto también el esqueleto también tiene los huesos pintados de rojo por tanto vemos una visión muy general bastante completa desde las primeras manifestaciones de las más antiguas que tenemos tanto de cultura material como de arte hasta las más recientes que ya son del bronce y de un yacimiento cercano a la cueva que se llama traga la mocha y que es lo último de la cultura prehistórica que tenemos aquí en merja para finalizar querido amigo quién es pepita pues pepita es como decíamos al principio del programa una de las piezas más importantes que exhibimos en el museo es un esqueleto de época epipialelítica con 9.900 años nada más y nada menos y su singularidad reside en su magnífico estado de conservación lo normal es que piezas esqueléticas de esta época pues se conserven muy parcialmente pero ella apareció de forma completa en el año 82 en la sala de la torca y por tanto gracias a su excepcional estado de conservación podemos extraer un montón de información desde un punto de vista antropológico y saber cómo vivían estas comunidades energías y en todo el territorio como es una pieza fundamental para para el museo de energía este año precisamente mucho un trabajo de investigación y hemos realizado la reconstrucción facial de pepita es decir tenemos la fotografía del rostro de pepita y sabemos cómo era en vida hemos hecho este recurso donde hacemos un juego previo donde ponemos tres rostros y los visitantes tienen que adivinar de los tres rostros que presentamos quién es pepita evidentemente no voy a decir quién es pepita porque porque tenéis que venir al museo de nerja y lo tenéis que averiguar por vosotros mismos no pero aquí están las tres pensadas en vuestras casas quién puede ser pepita y cuando decidáis quién puede ser venís al museo y jugáis con este interactivo que hemos hecho y hemos diseñado también hay incluso cualquier si incluso aquí está en el museo y buscadena en torno 12 ты y buscadena con este encuentro en el museo de la ciudad y el museo de la ciudad y el porto el museo de la ciudad Gracias por ver el video.